Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana Un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana Cómo me duele este mundo, a veces pierdo las ganas Pero el amor verdadero también mueve las montañas Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío, soy tan feliz Cuando llego a casa, se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa, llegan los momentos Llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento Cuando llego